¡Hola! Si por mí no sientes nada ¿Por qué me esquivas la mirada? No entiendo Lo único que quiero es que vuelvas Que llaves de vuelta En serio déjate de tanta hipocresía Lo único que quiero es que entiendas Que duele tu ausencia Tus besos me han dejado psiquiatrices Y nadie me hará poderlos borrar Recuerdo cuando me decí Que era el amor de tu vida Y yo tan tuyo me sentí Amando hasta tus manías Ya no te digas más mentir Tú sabes bien que ya no eres feliz Pero no haces nada Por ese orgullo que te mata No entiendo Lo único que quiero es que vuelvas Que llaves de vuelta En serio déjate de tanta hipocresía Lo único que quiero es que entiendas Que duele tu ausencia Tus besos me han dejado psiquiatrices Y nadie me hará poderlos borrar Y nadie me hará poderlos borrar Lo único que quiero es que vuelvas Que llaves de vuelta En serio déjate de tanta hipocresía Lo único que quiero es que entiendas Que duele tu ausencia Tus besos me han dejado cicatrices Y nadie me va a poderte olvidar ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias! Muy bien, un fuerte aplauso para Kalimba y Anakarina ¡Qué bonito! Hola, mi Ana ¿Cómo estás? Hola, qué tal, caballero Un placer, Kalimba Marichal, un gusto Un gusto, qué lindo le queda el traje Muy bien, Anakarina, cuéntenos un poco de la canción ¿Quién la compuso? ¿La compusieron los dos? Todo es Ana Karina, me la enseñó en el camerino el otro día Le dije, es fantástica, me invitó a cantarla Y es todo su mérito Cuéntale, qué buen alumno, qué buen alumno es Calimba Esta canción es un pequeño adelanto Él dijo que se viene, lo voy a lanzar el próximo año Y la verdad que invité a Calimba porque escuché Desde que compuse la canción dije, esta canción tiene que participar Calimba Y la verdad que te agradezco por formar parte del disco Yo también te agradezco Un placer también, gracias Y quiero aprovechar y agradecer a la banda Al viejito realmente por esta versión tan maravillosa Al equipo de Rayo en la Botella realmente por ser A1 Tremendos entrenadores, tremendo público, riquísimo Realmente gracias por ese calor Muy bien, ya que no me toca nada a mí le voy a hacer la pregunta Escúchame mi querida Ana Karina Le hemos invitado para que sea entrenadora de la Vox Kids Pero quisiera que lo confirme Bueno, sí, vamos a estar en la segunda temporada de la Vox Kids Correcto, sí, es cierto, perfecto Ana Karina vuelve junto al gran Calimba Y a la maestra Eva Joe Muy pronto por Frecuencia Latina